Nadie bailó la zamba de ayer como lo hacía mi abuela Si me parece verla pañuelo al aire volar Si me parece verla en las trincheras Perfume y agua pa'l carnaval Corazones ardientes Las trenzas de las mozas que salen a Conquistar Allá por las trincheras su amor encontrarán Repiquetear de bombos llega la gente al lugar Cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar Cuando la orquesta suena baila mi abuela Mariposas al aire se ven como si serpentinas Sigue la bailarina brindando danza y amor Debajo la enllamada la bailarina Años pasados no volverán Refrescan mi memoria Pintete a caballo en un solo galopal Pintete a caballo llegan al carnaval Repiquetear de bombos llega la gente al lugar Cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar Cuando la orquesta suena baila mi abuela Pintete a caballo en un solo galopal Como si SERá la bailarina Pintete a caballo en un solo galopal